Amigas, amigos, buenas tardes, pues atendiendo a las múltiples llamadas, a los múltiples reportes que nos están haciendo llegar nuestros paisanos, nuestros hermanos que radican allá en los Estados Unidos de Norteamérica y que están pidiendo información sobre lo que acontece por allá, por el rumbo de la comunidad de Rancho Seco de Barajas aquí en el municipio de Pénjamo, déjenme comentarles, haciendo un pequeño asumen, por ahí al filo de las 9 de la mañana los vecinos de Rancho Seco alertaron que se estaba desbordando la presa cercana a la comunidad se dio aviso por ahí a las autoridades, se realizó una visita de inspección finalmente al comprobarse la gravedad de la situación, pues se ha enviado ya maquinaria propiedad del gobierno municipal de Pénjamo, pues a ver que se puede manejar y evitar el desbordamiento de la presa de Rancho Seco de Barajas inclusive en estos momentos, pues un helicóptero de gobierno del estado de Guanajuato está sobrevolando la zona y calibrando la situación de momento, amigas, amigos de los Estados Unidos vecinos de por aquí de la comunidad de Rancho Seco de Barajas déjenme comentarles que pues no hay todavía un riesgo grave sí inminente, pero ya se está atendiendo pues ese es mi reporte, amigas, amigos vuelvo a reiterarles, no se me alarmen las autoridades están ya trabajando pues en esto que tengan ustedes un provecho